cariño mío, mi matrimonio, Pistis y Capricornio tienen futuro de matrimonio, Pistis y Capricornio tienen futuro de matrimonio, Pistis y Capricornio tienen futuro de matrimonio, has tenido una gran desilusión con tu marido, es como que te ha, te está, te está, te está desilusionando eso, que no me salía, ¿vale? Bueno, futuro de matrimonio el que tú quieras tener con esta persona, era un marido que lo tenías marcado por destino, no podías hacer otra cosa, me dicen las cartas que estás muy desilusionada, me dicen las cartas que aquí hay una tercera persona, ¿por parte de quién? De él. Y me dicen las cartas que lo que tú quieras aguantarle, futuro, futuro no será tu marido definitivo para por siempre, ¿eh? Además le veo un problema de salud a tu marido en futuro malo, ¿eh? Sí. ¿Y ha tenido algún accidente con el coche? Sí. Pues volverá a tener, volverá a tener otro, ¿eh? ¿Sí? Sí, te pregunto, ¿tu marido bebé? Eh, sí. Pues va a tener otro, ¿eh? Podría ser muy grave. Sí, ¿verdad? Pero no irá conmigo. No, no, si tú no quieres ir con él, ¿qué coña vas a ir contigo? Si eres tú la que no quieres ir con él, cariño mío. Pero porque sí quiero, pero hay algo que dudo porque sé que sí que hay otra tercera persona. Y yo sé que hay un accidente en futuro. ¿Por qué mueve? No muy lejano. Hombre, estas cartas son como mucho dos años, de aquí a dos años. Pero vamos. Y seguirá conmigo ahí.